Hola gente hermosa, bienvenidos sean a este canal el día de hoy como pueden estar ustedes viendo, observando yo sé, mucha gente está admirada, mucha gente no lo puede creer pero sí, el día de hoy vamos a estar probando algunas cositas de la colección la colaboración que hizo Jemois con Beauty Creation así que vamos a ver qué tal sale ahorita platicamos un poquito acerca de, por supuesto que yo aquí la única intención siempre es probar maquillaje y tengo que decirles que como les platicé en el en vivo hace 2-3 videitos conté que me parecía algo que podía utilizar, que podía poner a prueba porque ustedes saben que en este canal ponemos a prueba pues absolutamente cualquier maquillaje aquí lo que nos importa es el maquillaje así que si usted es fan de Jemois o es hater de Jemois les recomiendo que se quede al final no sé si está de más pero quiero comentar que en este canal hablamos absolutamente de belleza nos gusta mucho el maquillaje y cuando salen colaboraciones y o cositas que nos llaman la atención simplemente las conseguimos simplemente tenemos ganas de probarlas y eso es lo que voy a hacer justamente en este video no vamos a juzgar a la persona por supuesto que tenemos que hablar del personaje, de la persona pero sí, solamente como imagen de la colaboración y Jerry es una chica que me cae bastante bien sí, sé que tiene sus cosas que es una chica muy irreverente y tengo que decirles que a mí me gusta ese tipo de personas más que las que eso lo odio prefiero que sea como es que sea libre, que platique de lo que sea y eso es otra cosa vamos a hablar aquí de maquillaje Jerry Mua es un personaje que aunque no la sigas te la encuentras y te la topas por las redes sociales y yo sé, tiene mucha gente que la alucina y hay mucha gente que le gusta mucho yo les tengo que decir que lo que yo quiero probar es el maquillaje porque eso es lo único que a mí me importa porque eso es a mí lo único que me llama la atención y esto me llama la atención así que yo me traje algunas cositas de la colección de Jerry ahora que visite nuestro secreto y vamos a hacer un look y ya les estaré contando a ver qué es lo que opino acerca de estos productos porque si los productos ya saben que si son buenos se dirá y si no lo son también se dirá así que bueno espero que les guste que lo disfruten que no lo sufran que si quieren dejarme una mentada de mamá allá abajo en los comentarios bueno pues sea bienvenida pero si me quieren dejar un mensaje bonito hermoso y precioso por supuesto que será mejor aceptado espero que les guste no olviden dejar su weita al amor arriba suscribirse a este canal y picarle a la campanita que está al lado del botón de suscripción para que se activen las notificaciones y que YouTube te avise cuando aquí hay video nuevo vamos a empezar oigan bueno usted me está viendo así con la cara a medio a hacer los ojos chiquititos así es como estoy yo ojo chiquito cachete grande papadona se me cuelga el cuello y todo eso ahorita nos vamos a transformar ahorita voy a hacer Missy Fashion nuevamente bueno pues que les parece que comencemos con la paleta de sombras vamos a estarla viendo no voy a ahondar demasiado pero si voy a dar mis impresiones acerca de lo que estoy viendo aquí va a ser acercamiento por supuesto que ustedes pueden ver que la paleta de sombras tengo que comentar que la primera impresión que me dio antes de ver las imágenes porque pues si está saturada de Jerry porque pues es su colaboración y ella puede hacer lo que quiera finalmente como todas las colecciones y colaboraciones que han salido del mundo mundial me parece un tamaño muy agradable para una chica por ejemplo que va comenzando en el maquillaje para alguien que quiere llevar en su cosmetiquera una paleta tan compacta con tantas cosas si o sea ustedes saben que yo en el tema de tamaño siempre lo comento porque me chocan las paletas grandes vamos a comentar un poco acerca del forro de la colección como pueden ver ustedes aquí estamos viendo cuatro imágenes distintas de Jerry que Jerry es una chica muy hermosa muy linda y todo ese rollo y olvidemos lo que dice yo sé dice muchas cosas muy locas y todo eso pues con la parte de atrás tenemos Jerry Moa que me parece que es el logo que ella maneja si no estoy equivocada por Beauty Creation y estamos viendo aquí que tenemos una paleta de sombras y te está diciendo aquí claramente en las especificaciones los ingredientes que tienen sombras o sea que son sombras que no son pigmentos prensados acuérdense que las sombras lo que tienen en combinación es otros ingredientes no el pigmento como tal puro prensado y te está diciendo aquí cuáles son las que vienen y los pigmentos prensados en la parte de abajo y glitter que te está diciendo que no lo pongas cerca del área pero todas las paletas de sombras dicen lo mismo ¿por qué? porque sí puede ser peligroso ahora te las puedes poner lo único que yo te recomendaría y la recomendación es que te quites el glitter con un tape o alguna cosa así para que no tengas ningún tema que te vaya a raspar el ojo que se te vaya a meter al ojo esa es la intención que esté hecha en China y tiene su código porque parece ser que ya están haciendo clones de esto que barbaridad que barbaridad bueno vámonos a dejar de bla 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 vamos a quitarle la fundita y vamos a encontrar esta paleta les tengo que decir que me gusta mucho el color está muy parecido a mi blusa yo sé estoy con la misma blusa de hace como dos tres videos pero recuerden que no estoy en mi casa y no tengo mucha ropa aquí entonces dije ¿qué me puedo poner rosa? ¿qué me puedo poner rosa? y tenía esta blusa y me la volví a poner pues ¿por qué no? ¿verdad? es como para hacer un poquito de combinación con la paleta en la parte de enfrente tenemos los dos logos de Jerry y de Beauty Creation y la paleta se llama Jerry's Palette en la parte de atrás de la paleta me gusta que no traiga nada o sea me gusta la verdad que sea como simple agradezco que no esté su imagen en la paleta eso es lo único no por otra cosa no por otra cosa porque finalmente pues si tú eres fan guardas esto y ya no pero alguien que tiene una colección y que normalmente nunca guardo las fundas de las paletas no es por ser esta en específico ninguna funda de la paleta guardo vamos a abrirla ¿qué les parece? ok trae su plastiquito se lo quité lo aventé por allá porque yo ya quiero poner mis manos en estas sombras porque yo aquí estoy viendo y ustedes y yo estamos viendo aquí una paleta de sombras neutral tiene pops de color en rosa cosa que tiene bastante sentido de hecho en esta colección porque si no te quedaba claro que le gustaba el rosa aquí te queda claro que el rosa es el protagonista definitivamente de esta colección y tenemos tres tonos de rosa en diferentes tonos pero nos vamos a ir desde arriba hasta abajo de la primera fila Chismosa, Leaf y Veracruz son tres tonalidades en mate no sé si es mi impresión pero Hoodie y Veracruz los veo muy parecidos Chismosa y Life los veo que son como un café que perfectamente puedes utilizar para un maquillaje que no sea como tan intenso Ron es como una sombra satinada y beige podrás la veo que es un rosa bebé puro y duro Maquinone que tiene un glitter sumamente super super mega chiquito como beige dorado no la veo como tan intensa Hoodie les digo que es otra sombra de transición que se me hace que se parece mucho a Veracruz desde mi punto de vista Brad que es una sombra en rosa como un rosa neón jamás es una tonalidad preciosa a mí estas tonalidades en café me gusta mucho que vengan porque cuando no quiero como tal llevar negro creo que esta sombra para hacer profundidad está perfecta vamos con Wanga la señorita le puso a sus haters Wangas la verdad tengo que sí que esta palabra para mí cero es una ofensa porque no sé si sea muy utilizada a lo mejor en Veracruz que ustedes saben que yo también pues viajo mucho a Veracruz y mi familia es de allá entonces es una palabra que tengo muy familiarizada y cero creo que sea ofensiva pero es cotorra turbio que es una sombra en tono rosa es hermosa me pareció un tono de rosa de los que me gustan lo veo un poco hasta cálido y por supuesto que siempre se ha de agradecer que pongan un negro porque con un negro tú puedes perfectamente hacer una intensidad impresionante hacer un smokey súper fuerte y todo ese rollo en las partes laterales de la paleta tenemos tequila y sky que son los dos iluminadores que están en las puertitas de la paleta y tenemos jarocha que es el rubor jarocha la veo como una tonalidad durazno pero con un poquito de café y sagitarios definitivamente es un tono rosa pero rosa clarito bueno aquí les voy a dejar unos swatch como siempre y ya es costumbre en este canal creo que hicieron unos muy buenos swatch pues saben ustedes perfectamente que yo hago mi swatch en el brazo en esta y en todas las ocasiones siempre pongo una pequeña película de primer y porque yo así aplico mis sombras yo no utilizo corrector ni absolutamente nada pero creo que es momento de pasar a lo que te trujes chencha que es ponerlo en los ojos vamos a ver que tal funcionan estas sombras y por supuesto que lo iré comentando me voy a poner prebase como siempre y en todos mis videos utilizo esta prebase quisiera ponerme la de beauty creation que ustedes saben que los últimos videos ya me pues la verdad las había estado utilizando como para hacer una referencia entre un ojo y el otro pero acuérdense que no estoy en mi casa y todo mi arsenal maquillístico está en la otra casa y pues no no lo traigo ahorita entonces bueno pues vamos a tener que utilizar esta prebase de sombras que es muy buena y a mí me encanta para parpados que son muy muy grasos más o menos creo yo que es como mi tonalidad de piel entonces me lo voy a llevar como no hay tono huesito esta me la voy a llevar acá en el hueso de la ceja bueno ahora me voy a ir con el tono podrás esas tonalidades me ponen un poquito nerviosa pero vamos a ver qué es lo que va a salir y esta va a ser mi tonalidad para transiciones en rosas bien yo lo que quiero ver más que hacer un look rebuscado es que las sombras por supuesto que pigmenten voy a ir por brav que lo voy a poner encima porque si quisiera que fuera como más intensito y esto lo voy a difuminar por supuesto difuminar difuminar es que para mí el tono podrás es un tono muy pastel y creo que ya saben que los tonos pastel como que no son muy mi estilo y con una brocha más precisa voy a utilizar esta me voy a ir por turbio y me concentro en el pliegue de mi párpado y yo creo que con esta voy a obtener profundidad espero ok con esta sombra lo que quiero es dar un poquito más de profundidad en el pliegue de mi párpado entonces con el movimiento limpia para brisas voy a darle para adelante y para atrás si definitivamente le dio algo esta sombra es muy bonita de hecho creo que esta me veo utilizándola mucho es que este es el tipo de rosas que me gusta y aunque yo no soy fan del rosa ustedes saben que no me gusta pero para nada este está bonito que se llama turbio si vámonos con el tono jamás es la primera sombra oscura que voy a utilizar y esta la voy a poner aquí en la cuenca luego las sombras oscuras les pasa que no tienen como excelente pigmentación y creo que esta me hubiera gustado que fuera un poquito más oscura pero bueno esta sombra la puedo entender que no sea tan oscura de hecho no es tan oscura bueno estoy viendo la más oscura en la paleta que lo que me está trasladando en el en el párpado a ver no está mal pero para un maquillaje tranquilito no o sea como para para un maquillaje del día a día creo que está lindo parte de abajo me voy a ir con el tono brave y este lo voy a poner como tono para transicionar y lo que voy a hacer definitivamente es yo creo que ponerle un poquito de negro a el final de mi cuenca así que con la misma brocha con la que tomé el tono jamás voy a tomar hangover y vamos a ver qué tal se ve y se comporta sobre sombra sobre sombra estoy viendo que no es el negro más negro pero ok me está dando profundidad estoy viendo que la sombra no es no se está parcheando ni absolutamente nada no es el más negro de la historia pero si no parchea eso para mí es un plus aunque no es tan negro pero ustedes pueden ver que si pues si puedes lograr darle profundidad sobre todo no que esa es la intención de esta sombra voy a difuminar los bordecitos porque quiero que esto sea como algo así alargado raro ya aquí estoy aprovechando para llevarme esta sombrita negra hacia mi lagrimal y difuminarla ahí bastantito la verdad quería hacer algo leve pero ha salido esto bueno voy a hacer la combinación de hangover y jamás y me voy a hacer esta marcación que me hice de este lado guiándome más o menos por el pliegue de mi ojo voy a tomar el tono chismosa voy a difuminar este negrito a ver vamos a ver qué tal se ve a ver si se ve algo probablemente no se vea nada probablemente pero pues sí creo que lo único que hizo fue tapar un poquito el negro y no está mal ok pues ahí están los mates voy a comenzar con los tonos satinados y creo que si quisiera limpiar un poco o sea creo que eso hace más pulido el maquillaje voy a tomar un poquito de agua micelar y voy a limpiar como la parte interna no le voy a ayudar pero es cierto que voy a poner no voy a ayudarle no voy a ponerle un corrector ni absolutamente nada simplemente en donde retire lo que retire voy a volver a poner un poquito de prebase si mi amor y primero voy a poner ron pero no sé si es mi idea pero estoy viendo que es como tipo cremosa fórmula cremosa es muy bonito después me voy con wanga estoy notando con mi espejo de super mega aumento que la sombra de esta wanga es hermosa de hecho las dos ron y esta son hermosas porque estoy viendo que no solamente es satinada sino que estoy notando que tiene como unos destellitos en morado rosas azules es super bonita esta sombra y voy a tomar un poco de maquinón ok y esta creo que la voy a poner aquí en la parte final a ver vamos a ver que tal el glittercito a ver si no la zurro me arrepiento no la estoy poniendo como tan intensa o sea de hecho solamente puse como un toquecito las tres satinadas están hermosas bueno voy a emparejarme el otro ojo bueno antes de cualquier cosa me voy a acercar para que vean que las sombras que son un poquito satinadas si tienen algo de caída estoy notando que por aquí tengo pigmento la sombra rosa un poquito la negra pero es casi nada eso me tiene bastante impresionada porque pues las sombras la sombra negra normalmente es como bastante polvosita pero en este caso tengo que decir que no vamos a ver si se retira fácilmente ay no miren si me quedo un poquito como de como del glittercito pero que me voy a poner pestaña postiza terminarme las cejas porque nada más me las hice así como de medio camino bueno pues ahora sí es momento de aplicar una pestaña postiza sobre este maquillaje ok coloque mi pestaña postiza ahí está para que ustedes vean como se ve con la pestaña y sin la pestaña solamente con máscara de pestañas voy a poner esta que no fuera como tan tupida pero es como cruzada es preciosa y les comento que es Vane de by Apple me encantan estas pestañas son súper súper bonitas y miren nada más como el show comienza vámonos con los productos para el rostro creo que de un lado voy a utilizar este tono y del otro el otro tono pues porque no verdad vamos a ver si hay alguna diferencia o más bien vamos a notar las diferencias entonces de este lado voy a ponerme la tonalidad jarocha cuando no sepamos que onda con la pigmentación ok está bastante bien entonces con más confianza la agarramos y voy a empezar a poner esto acá en mi cachetín ok estoy viendo que es de esos rubores que tienes como que modular el tono es bello 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 miren que bonito claro que sí siempre he dicho que el rubor también es una cereza del pastel ya sé que parezco disco rayado pero les juro que sí voy a tomar una toallita de microfibra para limpiar mi brocha y entonces poner la tonalidad del otro lado sagitarios que me imagino que ella debe ser pues del signo sagitario por eso se llama este tono así y como ya sé que no pigmenta como demasiado entonces agarre bastantito uy este pigmenta más uy creo que me pasé si noto la diferencia la están notando ustedes si lo veo este más rosa ahí creo que le voy a quitar tantito porque creo que sí me pasé miren que lindo este le veo un ligero destello de dónde vino el destello a mí se me dice que me debe haber llevado el pigmento que me cayó de la sombra sí claro es eso jajaja y yo pues tiene destello pero estoy viendo aquí que es completamente mate de hecho les tengo que comentar que los dos son mate entonces aquí está sagitarios de este lado está jarocha muy bonitas las dos tonalidades aquí puestas y si este en persona se ve más rosa y ese se ve más duras no buena pigmentación bueno me voy a ir con los iluminadores de este lado voy a poner tequila me imagino que es bastante fan del tequila y lo voy a poner por este lado uy qué bonito bonito elaborador una pasada bueno este tono es súper súper bonito en serio bueno voy a limpiar mi brocha para que no haya contaminación de pigmentos de un lado a otro y del otro lado voy a poner sky que estoy viendo que es una tonalidad como más tiene subtono morado rosa híjole creo que está un poco de azul pues sí miren a lo mejor este es como más sí como tiene pigmentos rosas pero es súper bonito están viendo eso súper bonito súper súper bonito entonces de este lado más champagne de este lado con subtono rosa está bien bonito me gustó mucho definitivamente voy a poner un poquito de tequila en la punta de mi nariz y en el puente también me parecieron que tienen una buena pigmentación no de una es una fórmula que tienes que construir definitivamente pero el iluminador los iluminadores están hermosos súper súper bonito bueno vámonos con los productos de labios porque ahorita les comento porque si hay cosas que decir acerca de pigmento de polvosidad y de todo eso voy a estar platicando al final qué es lo que pienso de cada producto y bueno me voy a ir por los productos de labios ya por último la cajita que estamos viendo en este momento se llama My Faves Lip Trio parece ser que es un lip gloss una tinta y el tercer producto no encuentro es que vi aquí todos los ingredientes pero no estoy encontrando el tercer producto pero miren tejita como estamos viendo tiene la imagen de ella de hecho con unos chonguizas así muy parecidos a los que yo traigo en este momento y los labios se le ven súper súper gloss me encanta que esté vestida toda rosa es que creo que es muy ella definitivamente y en la parte detrás tenemos igual los logos de Yeti Beauty Creation y tenemos los ingredientes del lip gloss parece ser que hay una tinta pero veo un tercer producto si no estoy equivocada déjenme voy a abrir la caja muy bien no la siento ni en clenque de hecho siento bastante sencilla la colección miren estoy notando que dentro de la caja tiene como todo el nombre de Jerry Moa padre no para la gente que es súper súper mega fan pero les digo que estoy viendo tres productos aquí son tintas y ese es un gloss bueno se presentan así como en tubo dos productos y el glosecito que les parece que pruebe solitito solitito el gloss ya que estoy aquí súper súper mega cerca entonces este se presenta así es un gloss transparente a mí los gloss transparentes la verdad me gustan puedes mezclar con cualquier con cualquier cosa que quieras o a lo mejor nada más darte como un toquecito de brillo o cosas así entonces déjenme ver cómo se siente el gloss sirve de que también como medio que se hidratan los labios ok no lo estoy sintiendo pegosteoso la varita muy normal o sea como como de estas varitas planas me gusta más convenientes para el gloss definitivamente lo siento un poquito más grueso que otros de hecho tengo aquí uno que me gusta muchísimo se los voy a traer para que lo vean como para tener una referencia este de kimchi chick es mi favorito como pueden ver ya llevo más de la mitad porque me encanta o sea este tipo de productos si me gusta sobre todo para el día a día no sé para ir al gimnasio y que no y no sentir los labios resecos entonces creo que es algo muy parecido pero siento la fórmula de el de jerry un poquito más pesada pero sin llegar a ser pesada ni incómoda al menos desde mi punto de vista verdad porque vámonos con estas tintas que vamos a abrir fresita me gusta el empaque fíjense que el empaque me parece bonito porque lo tres en la cosmetiquera no se va a maltratar creo que está súper bien y vamos a revolver un poquito la fórmula porque no verdad no sabemos este producto cuánto tiene ahí y ahí está la tinta ok se llama fresita y esta otra se llama chiquis que no sé por qué es chiquis alguien me podría decir seguramente no sé algún perrito o alguien se llama así ajá abrimos y la varita ni siquiera les comenté en la anterior es una varita normal o sea ni siquiera es como tiene algún especial ni nada y esta es más roja como más naranjita híjole ustedes me conocen me conocen y saben que yo soy fan más de los naranjitas rojos y eso creo que me gusta más este pero a mi maquillaje le va a quedar mucho mejor creo que el rosita no o sea fresita trae a sombra en mi dedo parece que me acabo de poner como iluminador en el arco de cupido no 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 me gusta ahora la puedo usar como tinta o como le hago yo delimitando el labio y últimamente ando yo ando bastante con tintas bueno y ahí se ve con la tinta les tengo que contar que la tinta es de esas que me gusta que no resecan o sea te pigmentan el labio pero no te resecan pero no sé si soy yo la tonalidad que me agarró me encantó porque creo que es una tonalidad que es un poco más cálida o sea colores que me gustan o tonos que me gustan más a mí y que siento que me favorecen más pero pensé que iba a ser un poquito más fría definitivamente a ver vamos a sacar un papelito y voy a darle eso al papelito casi no tiene transferencia o sea que está súper bien pero si tiene como como decirles como una humectación eso me gusta mucho últimamente de las tintas que no resequen demasiado los labios voy a ponerle glosecito encima para ver qué tal se ve están viendo eso tiene transferencia tiene un poquito de transferencia al palito nada más te recomiendo que limpies el palito para que tu gloss se mantenga como lo más transparente posible eso sería lo único que yo te diría ok pues entonces así se ve con la tinta fresita y el glosecito que se llama lip gloss así simplemente voy a retirarme este para ponerme el otro kit que tengo por aquí que mientras les voy comentando bueno la cajita se presenta así nuevamente la imagen de Jerry y creo que ella trae este combo en los labios se ve súper bonito el tono esperemos que en mí se vea lindo porque pues yo soy morena y parece que Jerry también es morena pero bueno no sé no sé qué tono no sé qué tonalidad tenga Jerry pero en la parte de atrás dice el logo Bad Beach Lip Duo oh todos los ingredientes que contienen estos productos un delineador y un glosecillo vamos a ver ok vamos a sacarlo estoy sintiendo este cartoncito un poquito más económico se podría decir que otros de hecho tiene un poquito despegado el plástico aquí entonces este sí lo veo como un poquito más más sencillo lo llamaré así pero recordemos que la marca maneja este rollo de precios muy accesibles y aquí estamos viendo el delineador que no es por nada pero tiene buena fama porque acuérdense que bueno yo en la colección de Rosy la verdad es que me gustó bastante los dos delineadores me gustaron mucho nada más que me quedó muy clara la tonalidad como que se necesitaba una tonalidad más más oscurita más profunda y esta se llama Yomi entonces este se presenta así ahí lo están viendo en pantalla muy bonito y si es la tonalidad que estoy viendo aquí se me hace que me va a gustar porque yo soy de estos tonos definitivamente y es de sacar punta esto es de sacar punta tiene un empaque en rosa como toda la colección que creo que está súper súper bien esa tonalidad creo yo que es un nude con un fondo café me voy a delimitar los labios es muy bonito el tono definitivo y es muy cremoso por cierto definitivamente esta tonalidad me fascinó esta sí se me nota se ve muy bonita ¿no? ¿cómo lo ven? me gustó me gustó ahora vas a ponerle gloss y este gloss pues creo que viene igual ¿verdad? viene igual sí es del mismo tamaño que el gloss que no trae color y este pues parece ser que sí tiene colorcito vamos a ver uuuh ok y miren sí tiene pigmentación porque vieron cómo tenía yo de rojo de la tinta de abajo en el labio ¿qué? estoy viendo que cuando hablo no se pega el gloss que eso es algo que me choca en un gloss pero miren qué bonito así está quedando finalmente este labial aplicado con el delineador muy lindos la verdad bueno tengo que decir cosas ¿no? la verdad es que se ve súper súper bonito no sé ustedes qué piensen pero la verdad es que la tonalidad es hermosa y aquí les estoy haciendo un acercamiento importante de los labios ya saben que siempre lo hago y no sé ustedes qué piensen pero la verdad es que este combo hay cosas que decir definitivamente voy a platicar acerca de cada producto que utilicé el día de hoy los brillitos que creen que no me los traje y yo sí soy una persona que utiliza muchísimo los brillitos los glitters las hojuelas y todo eso y pues se me fue la verdad se me fue la onda vamos a comenzar con la paleta de sombras que es el primer producto que utilicé el día de hoy comenzando por el tamaño de la paleta me fascinó es lo primero en lo que me fijé y me pareció una paleta compacta que trae mucho por supuesto que si eres fan de Jerry esto lo vas a disfrutar muchísimo y seguramente te lo vas a quedar pero si tú eres como yo que disfruta sí qué padre la colaboración y todo me da muchísimo gusto siempre me dará mucho gusto colaboraciones de personas pero si no eres fan de Jerry esto lo puedes apartar lo puedes echar no sé o sea yo la verdad es que las cajitas de todas las paletas siempre termino tirándolas y me parece bonito o sea esto es un detalle lindo para la gente que es fan por ejemplo de la persona que está en colaboración que en este caso es Jerry y es muy linda la verdad es que todas las fotos están súper súper bonitas si eres fan esto lo vas a disfrutar yo definitivamente pues eso siempre lo lo tiro no no es por mala onda es simplemente que esas no las conservo nunca sin embargo la paleta me parece muy Jerry pero la verdad es que me gusta mucho que la paleta en sí sea sencilla sí trae enorme el nombre cosa que está súper bien y me gusta cómo viene apartado Jerry de Moa me encantó el tipo de paleta que fue que sea así como de librito no importa que no traiga espejo ya saben que cuando las paletas son económicas pues entre comillas sí entre comillas porque la verdad es que no tengo idea de cuánto cuesta esta paleta lo voy a investigar en este momento fíjense estoy entrando a la página y estoy viendo que está ya en rebaja qué pasaría aquí será que no se está vendiendo bueno antes costaba 535 pesos cosa que está súper bien porque son nueve sombras más los cuatro productos de rostro que creo que está muy muy bien y ahorita está rebajada a 484 no se me hace el precio tan elevado la verdad se me hace un precio justo y más ahorita que está rebajada bueno pues qué maravilla estamos hablando de 484 pesos no está dentro de la gama económica pero tampoco es una paleta que ya se vaya como a la gama media o a la gama alta no entonces como que está por ahí ahora el empaque es precioso me gusta que sea como en este terminado mate y se me hace que es de esos empaques que aunque sí se le puede pegar como la mugre por ahí por el material se me hace que no va a ser tan fácil que se manche la paleta hablando del empaque en sí me gustó muchísimo que sea en este estilo de libro tonalidades son hermosas son preciosas me parecen unas tonalidades súper bellas neutrales con ese pop de color en tono rosa que la verdad es que tuvieron un desempeño muy agradable el día de hoy veo muchas sombras de transición chismosa y life se me hace que están repetidos junto con veracruz y hoodie creo que son tonalidades muy parecidas aunque por ejemplo chismosa y life si es una sombra más intensa una que otra pero hoodie y veracruz siento que son súper parecidas pero es cierto que es un tono que se utiliza mucho en los maquillajes o sea el tono de transición son las sombras que más se acaban junto con el tono beigecito fíjense que me gustó mucho la tonalidad ron que a pesar de ser pareciera una fórmula cremosa porque es que la tocas y parece crema al momento de ponerla en el párpado me sorprendió muchísimo porque yo dije va a ser esa fórmula cremosa que cuando tú ya tienes el párpado con años que está arrugadito que están los pliegues y todo eso se va a acumular ahí no no se acumuló y creo que la tonalidad es muy muy bella sí se me hace como que es un híbrido entre una sombra satinada pero tiene muchos mini brillitos que están súper bellos entonces ron es precioso podrás creo que es una tonalidad que sí le puede sacar partido por supuesto tiene pigmentación sí pero no soy fan o sea la verdad es que esta tonalidad sería como la primera que yo diría no pero pigmenta bien ojo no pero creo que podrás es un pigmento prensado si no estoy equivocada sí es un pigmento prensado y la verdad lo hace bastante bien maquinón es bellísima es una sombra espectacular creo que es una sombra muy destacable junto con ron en esta paleta definitivamente porque el glitter está como muy muy chispeado o sea como que tiene es este híbrido entre sombra satinada con chispas de glitter y el glitter aparte de todo es como multicolor hoodie muy hermosa me lo puse en el hueso a la ceja y me sorprendió porque la verdad es que pensé que iba a ser un poquito más oscura y no me quedó como el tono de mi piel así que yo creo que hasta este lo podrías utilizar como bronceador si tienes cuidado con las sombras de los lados brav es súper linda no soy tanto de los tonos rosas ya lo saben pero me pareció una sombra que tiene muy buena pigmentación es otro pigmento prensado pero la verdad la pigmentación es muy buena de ahí me voy a bajar a hand over fíjense que pensé que el negro iba a ser intensamente negro o sea súper súper profundo y no es tan profundo pero algo que me gusta de la sombra una no tenga brillitos porque de verdad que los alucino y dos que la pigmentación sea parejita desde que lo pones en el párpado hasta que lo difuminas y no parchea entonces aunque no sea tan oscura al momento de pasarlo y trasladarlo al párpado la verdad es que es una sombra oscura negra como grisácea porque si yo me la veo pues la verdad si me la veo negra pero no la veo tan oscura y tan profunda como otras tonalidades negras que pues sí o sea existen miles en el mercado pero creo que está súper bien para hacer más profundidad en un look se pudo aplicar súper bien y saben cuánto yo agradezco no se parchen eso es algo súper importante para mí en una sombra oscura sea café o sea negra y no parchea absolutamente nada entonces muy bien la verdad turbio definitivamente tiene que ser otro de mis tonos favoritos en esta paleta definitivo porque es ese tono de rosa cálido que me fascina o sea este tono de seguro lo voy a estar utilizando bastante porque es una tonalidad hasta diría yo como un rosa mexicano es preciosa la tonalidad y se pigmenta y pigmenta súper bien el párpado esta también debe ser pigmento prensado pero es pigmento prensado pero el tono guanga qué barbaridad si yo sé que los nombres son pues es que está en alusión a la vida o a las cosas que ayer dice entonces pues lo quiso poder guanga a una sombra qué padre pero por qué nos vamos a espantar por eso a mí se me hace como absurdo la verdad porque hay comentarios de repente que veo por aquí por allá y digo qué me puse guanga y ya x no la sombra es hermosa ustedes pudieron ver al momento de yo ponerlo en el párpado está perfecta fíjense que algo que noto con estas sombras es que pongas muy poquitito pigmento de hecho toma muy poco pigmento con la brocha y piensas que no te va a pigmentar y al momento de que lo pones en el párpado wow me quedé impactada yo no soy de tonos rosas sin embargo esta tonalidad de rosa satinada me pareció muy hermosa o sea yo me estoy viendo el maquillaje y la verdad es que me gustó bastante la siguiente sombra se llama jamás y es la sombra que yo les diría a esta sombra para que vean si le veo asunto me refiero a que cuando pones el pigmento en el párpado se ve un poquito parchuda la sombra es una sombra rarilla si de esas sombras raras que medio te quedan como a parches lo pude lograr hoy perfectamente puedes hacerte un look claro que si nada más que te diría igual esta sombra no la pongas sombra sobre sombra sino trata de ponerlo sobre el primer para que tenga una buena pigmentación pero no la difumines tanto porque siento que si queda un poquito a parches eso pasa a veces en algunas sombras de esta marca y de otras muchas verdad esto no es algo que sea de esta marca pero si jamás es una sombra que definitivamente no me gustó cosas que no me gustaron la sombra jamás y que hayan habido tanta repetición de sombras de transición si creo que eso es algo que no hubiera podido jugar más al menos con dos sombras más como poner un pop de color de otro color que no fuera rosa creo que le hubiera dado un super mega plus a la paleta pero sin embargo la historia de color que yo estoy viendo es muy linda vámonos con los rubores y los iluminadores me parecieron que tiene una pigmentación super agradable son de esos rubores que tienes que modular con tu mano no son super pigmentados son de esos rubores que te vas de poquito en poquito y la verdad es que construyen una tonalidad muy muy linda y los iluminadores in love que barbaridad son preciosos bonito que hayan puesto una un poquito más neutral y la otra más rosa para que se viera con esa tonalidad fría para cuando me quiero ir por ejemplo con tonalidades rosas y más café neutra para cuando me quiero ir con los tonos más neutros de esta paleta no son muy polvosas ustedes pudieron darse cuenta que al momento de yo trabajar con ellas aparte de poderlas trabajar y difuminar muy bien y muy fácilmente excepto la sombra jamás que esa me costó un poquito de trabajo la sombra negra queda justo encima del rubor entonces como si tiene suelta pigmentito porque es un pigmento negro cuando la cierras y la abres está un poquito embarrado el ruborcito de la sombra negra entonces eso nada más te diría bueno pues lo puedes evitar si tú le pones su plastiquito y cierras la paleta y puedo entender perfectamente el target de esta paleta tú eres una chica que en este caso por ejemplo las personas que siguen a Jerry son personas jovencitas que son quinceañeras por ejemplo mis sobrinas si yo le regalo una paleta así con esto perfectamente puede empezar son fórmulas fáciles de difuminar traen su rubor y su iluminador y sombras neutrales y a lo mejor si les gustan los rosas pues los van a abusar aquí te puedes hacer un millón de cosas en neutral ahora quieres una paleta para empezar te diría vete por esta la verdad es que las sombras funcionan la mayoría súper bien estás queriéndote comprar una primera paleta de sombras vete por ella pero si eres una adulta por ejemplo como yo que ya soy bastante bastante adulta la verdad es que el trabajo que hicieron es maravilloso o sea yo no veo aquí una cosa que digo hay cosas que no me gustan porque por supuesto que cuando uno más o menos tiene como una idea y experiencia con las sombras dices esta me falló y esto y lo otro pero la verdad es que para una chica o una persona una señora que está necesitando una paleta compacta que es su primera paleta a lo mejor tienes neutrales y un poquito de rosas sin exagerar y está muy bien esta paleta así que para mí es un vale la pena absoluto y me parece una paleta súper súper linda así que creo que es una colección que está bien pensada la paleta para mí vámonos con los productos de labios y me voy a ir con el set de las tintas es que a mí las tintas últimamente me han estado gustando mucho y saben que están de súper moda el empaque me pareció muy lindo un empaque a lo mejor infantil pero volvamos a recordar el target para el que está ha pensado pero si tú eres por ejemplo una chica de 12, 13, 14, 15 años que está queriendo unas tintas son hermosas pigmentan precioso duran muchísimo miren como me dejó el pigmento aquí y tiene como ese brillosito que la verdad es que en una tinta últimamente lo he de agradecer porque los labios se ponen un poco resecos así que y me gusta mucho el empaque porque se me hace un empaque práctico si un empaque práctico que se va a revolver en la cosmetiquera y todo eso y creo que esto va a durar súper súper bien los dos tonos me parecieron bonitos uno más cálido otro más frío aunque el frío a mí me agarró medio cálido no sé si esto varía con el pH pero me parecieron muy buenas el gloss también fíjense el empaque lindo veo el dispensador muy bien sencillo bonito dentro de la misma concepto de la colaboración la palita súper bien o sea y las sobre todo la sensación muy linda veo un poquito más denso que el de kimchi chic este lo siento un poco más ligero este lo siento más denso pero sin llegar a ser chicloso porque a mí me chocan los glosses chiclosos no lo soporto pero este súper bien es el gloss aprobadísimo bueno vámonos por último con los productos de labios la tonalidad del delineador es espectacular o sea hagan de cuenta que el delineador es el tono perfecto exacto que a mí me gusta es el tono nude café que se ve bonito que se ve lindo en pieles morenas a lo mejor ya para una piel demasiado clara es una tonalidad que no se va a ver o que se va a ver mucho se va a ver como muy café a lo mejor pero para tonalidades morenas como es mi caso está espectacular y el gloss le digo que yo no era una señora de glosses pues tengo que decir que el gloss tuvo un muy buen desempeño estoy hablando y no noto que se me hagan líneas como chicludo que sea pesado al contrario creo que veo mis labios muy lindos me gustaron demasiado demasiado entonces este definitivamente es un vale la pena absolutamente para mí me encantó me encantó me encantó mucho la tonalidad y creo que es una tonalidad son tonalidades muy bien pensadas justamente para morenas sí porque el gloss estoy viendo que se llama morena y muy bonito morena lip gloss así que este combo yo creo que me lo van a ver utilizar bastante en general para concluir este videíto quiero platicarles que se me hace una colección muy pensada muy jerry tiene o sea está muy enfocada en un nicho de personas de cierta edad pero ustedes pudieron ver que una persona que le encanta el maquillaje que le encanta ponerse hacerse maquillajes intensos locos como es mi caso pude lograr hacer un maquillaje súper precioso y no he visto mucho contenido la verdad porque si quería tener como muy auténtico el pensamiento de al abrir la paleta como emocionarme de la forma en la que se emociona uno cuando abre una paleta de sombras y la verdad es que la impresión que yo me llevé al momento de abrir esta paleta es un básico con rosas con un muy buen desempeño yo para nada saben que quiero quedar bien con absolutamente nada esto simplemente es mi opinión y sobre todo ustedes lo pudieron ver y observar en los ojos que el trabajo creo que fue bastante bueno no vi algo que no me gustara bueno si algunas sombras de la paleta ya les dije cuáles pero creo que eso pasa siempre productos de labios están excelentes creo que vi un buen desempeño en los productos ya si lo demás ustedes quieren apoyar no quieren apoyar estamos hablando de otra cosa mariposa a mí la verdad es que me pareció interesante cuando yo vi que se lanzó esta colaboración la gente que sigue normalmente el contenido de Jerry pues es gente jovencita gente que está empezando en el maquillaje y creo que esto para empezar está fenomenal te lo diría y los productos de labios definitivamente es precioso me encantaron muchísimo y pude lograr ver nada más que maquillaje tan bonito si ustedes saben sin ningún afán de quedar bien con absolutamente nada ni con nadie el desempeño de los productos es el adecuado y eso es lo que a mí se me hace que es destacable en este video ya los personajes son otra cosa me faltaron los brillitos y me doy de topes porque la verdad es que se me olvidaron esta sería mi opinión pero bueno sigamos al final en este videito yo sé yo sé puede ser que a lo mejor usted haya pensado que yo iba a ser polémica que yo iba no son productos funcionan se dice no funcionan se dice punto es así de fácil y así de sencillo porque así de fácil y de sencilla es la vida disfruten muchísimo les mando un beso gigante cuídenseme mucho les mando millones de besos virtuales y abrazos también si les gusta este video no olviden dejar su hueito al amor arriba ustedes y yo nos miramos en un siguiente video adiós ay diosito santo lo pensé mucho para hacer esta reseña la verdad pero aquí estoy al pilar del cañón quack He he he.